¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog! El día de hoy es martes, el fin de semana no les grabé nada porque estuve descansando y el día de ayer tampoco les grabé nada porque no pasó pues muchas cosas, de hecho solo estuve trabajando ya entonces el día de hoy va a ser un video muy cortito, espero yo pero les voy a mostrar un poco de lo que voy a hacer todo el día de hoy y todo el día de mañana porque el jueves inicia otro vlog que sería el vlog del viaje a Sonora ahorita ya estoy saliendo a trabajar y por la tarde voy a ir a que me arreglen mis uñitas con una prima les voy a dejar su Instagram por aquí y también tengo que ir a abrir una cuenta en un banco tengo que ir a sacar un dinero y quería ir a darme una vuelta a ver si logro encontrar algún vestido porque el jueves tenemos una boda y no sé qué ponerme mi mamá me prestó unos vestidos pero estaba viendo como el dress code el dress, el dress code, el dress code y como que no coincide con lo que están pidiendo pues dice que es como semi formal y yo la neta pues los que llevo son como tipo de playa entonces pues no, pero igual tampoco están mal, a mí se me hacen súper cómodos pero pues voy a ver entonces a ver si logro encontrar algo tengo que hacer la maleta también hoy en la noche porque tengo muchas cosas que hacer estos días entonces la verdad es que ayer decidí no hacer nada pero voy a sufrir las consecuencias hoy y mañana porque también tengo que meter lavadoras, tengo que hacer maletas tengo que hacer trabajo, tengo que hacer muchas cosas y también quiero dejar editados unos videos entonces son muchas cosas, pero pues sí hoy les voy a mostrar todo eso oigan, pues pequeño update del día está haciendo un chorro de calor, tengo muchísimo calor, estoy toda sudada pero ya salí de trabajar aproveché para venir a la universidad por la carta de no adeudo de la biblioteca ya nada más me falta solicitar la carta de no adeudo de control escolar pagar algunas cosas me quedan como tres pagos por hacer y ya tendría todos los papeles para la toma de protesta entonces fue un día muy productivo aproveché también para comer y fui a preguntar sobre un papel que me falta porque también viene una sorpresa que les voy a tener próximamente ya después les haré un video explicándoles todo esto pero tuve que ir a la coordinación a pedir un papel, etc y pues también fue súper productivo mañana creo que tengo que volver a venir a la universidad para ver si ya está ese papel y ya, ahorita voy a ir para voy a ir a una plaza a un banco que necesito ir para sacar una cuenta porque para los que no sepan o bueno, más bien creo que todavía no he dicho nada pero renuncié a mi trabajo y voy a entrar a otro trabajo la siguiente semana entonces tengo que ir a abrir una cuenta porque es el banco que ellos utilizan y pues voy a ir a sacar eso me voy a ir a dar una vueltita a ver si de pura casualidad encuentro algún vestido para la boda del jueves y de ahí me voy a ir a que me pongan uñas y entregar unas cosas del trabajo y ya entonces ha sido un día bastante productivo ahí les iré contando hablemos respecto a la maravilla que es que haya una flor de Córdoba en Cougs la neta es que cuando yo estaba en la universidad era súper fanática de la flor de Córdoba y al que iba, que me quedaba más cerca era, o el que está por circunvalación que está lejísimos por cierto o me iba al que está por centro médico entonces la neta que maravilla que haya uno dentro de Cougs no sé qué tan bueno a nivel de como de venta que tienen los otros las otras cafeterías, etc porque yo creo que sí les bajó la venta pero la neta que maravilla que maravilla oigan y qué creen que me acabo de dar cuenta de que me pasó dejé mi rollo de papel en el baño entré al baño que está por coordinación y dejé mi rollo de papel qué triste bueno, pero a alguien le va a servir porque ahí nunca hay papel qué triste oigan pues ya ni les grabé nada ya me puse uñas casi no se ven aquí me encantaron entonces ahorita se las muestro pero ya me puse mis uñitas ya es bien noche y ya me voy para mi casa hola a todos y bienvenidos a un nuevo día hoy ya es el último día de este vlog mañana nos vamos a Sonora y eso que se escucha es la lavadora ayer fui a ponerme las uñas creo que no se ven miren la verdad es que me gustaron mucho me siento pretty con mis manitas así y qué más hoy ha sido una mañana bastante movida la verdad es que todavía tengo un montón de cosas que hacer en la tarde pero ya me bañé ya desayuné ya metí una lavadora y estoy metiendo la segunda lavadora ya medio recogí la casa y bueno me voy a ir a trabajar en un ratito saliendo de trabajar tengo que ver si voy por una amiga tengo que ir por un papel a la universidad que espero que ya esté y de ahí tengo que seguir trabajando me vengo a la casa como la casa la quiero dejar barrida trapeada el baño limpio toda la ropa lavada por lo menos o que se quede ahí tendida secándose quiero limpiar el refri porque hay comida que se está echando a perder y que obviamente si la dejo pues se va a echar a perder y la neta es que no nos vamos tantos días o sea nos vamos regresamos el lunes en la madrugada pero aún así pues son cuatro días cuatro días y cachito que la neta no puedo dejar la comida ahí entonces también en la noche vamos a ir a llevar a la jovita con una amiga a su casa de hecho esa amiga que va a venir ella es la que se la va a llevar entonces voy a irla a llevar a su casa en la noche y en la noche va a empezar el vlog ya del viaje a Sonora la verdad es que no sé cómo vaya a estar porque nos vamos a levantar súper temprano o sea ayer estábamos haciendo cuentas Iván y yo y vamos a pedir el Uber como a las tres de la mañana o sea que nos tenemos que levantar como a las dos más o menos pero ya nos había pasado esto la vez pasada en diciembre pasado y la neta estuvo bien pesado porque el el diciembre pasado que fuimos a Sonora el horario era muy parecido el de que salía el vuelo y estuvo muy heavy porque esa vez llegamos a trabajar como a las 10 en lo que cenábamos nos bañábamos y todo pues ya eran como las 11 12 nos terminamos durmiendo como a las 12 y media y nos levantamos a las 2 de la mañana entonces solo dormimos 2 horas y creo que hoy va a pasar lo mismo entonces pues sí está medio pesado el día va a estar medio pesado lo bueno es que podemos llegar a casa de mi suegra a dormir entonces eso me hace muy feliz les digo hoy tengo bastantes cosas que hacer no les grabé ahorita todo lo que hice en la mañana porque número 1 estaba toda dormida y de por sí tengo la cara demacrada la tenía más demacrada y número 2 creo que la jovita está comiendo su caca listo no se la estaba comiendo tengo todo eso que les dije que tengo que hacer les decía no pude grabar porque duermo siempre en top entonces pues no me puse blusa y no me gusta grabarme en top entonces ajá hoy bien me salió como un grano en la cabeza como aquí en esta parte y me duele cada que me cepillo ¿y qué creen que hizo ayer la jovita? me desbarató uno de mis guaraches y esos guaraches son los que me iba a llevar a Sonora así que ya tengo todos los tenis rotos tengo los guaraches rotos tengo todos mis zapatos están rotos oigan pues ahorita voy para la universidad a recoger un papel que tengo que ir a presentar a la coordinación y después de eso voy a comer voy a seguir trabajando voy a ir por una amiga que esa amiga me va a acompañar y después nos vamos a ir a mi casa no sé qué tanto les platiqué ya después de esto porque honestamente me da pena cuando estoy con más personas pero pues igual ahí les voy a grabar algo o así no sé si me pueden escuchar pero ya son las 11 y media y ya no les pude grabar porque llegué súper rápido a hacer muchas cosas pero hasta aquí voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido no sé qué les haya servido pero muchas gracias por verlo y ya en dos horas me levanto para irnos a Sonora así que inicio el siguiente vlog en dos horas bonita noche adiós chau chau